bueno continuamos aquí con el sabor de la música aquí desde Tilarán y ahora estamos con Luis Enrique Ajun él es estudiante del liceo de Tilarán contanos primero qué es lo que están vendiendo ustedes por acá hoy compañero tenemos arroz con leche gallitos de carne y hot dogs baratos para recortar planta para el viaje final de año como el grupo y ustedes son los que van para playas del coco no creo que sí pues todavía no sabemos cuál playa pero sí alguna playa perfecto contamos contanos Luis Enrique este un poco qué tan difícil o qué tan fácil es ser joven y estudiar acá en Tilarán es más o menos porque bueno es fácil de hecho porque tenemos bastantes instituciones lejos de aquí las universidades son tan cerca como la de Costa Rica y la de San José y es bonito sinceramente es fácil aquí y cómo te ves en tu futuro profesional digamos que quisieras estudiar yo quiero turismo o eso en hotelería toda la parte de hotelería o turismo perfecto y vos te imaginas digamos viviendo el resto de tu vida acá en Tilarán o que debe decirte otra parte no yo quiero vivir en las playas ah usted va para la playa usted le gusta la vida del surf y todo eso perfecto y este contanos cuáles son las principales amenazas que tienen los jóvenes acá en Tilarán para poder salir adelante con sus estudios las drogas sinceramente porque lo que es la zona de caños tiene bastante drogas y las están incorporando a Tilarán y la avalancia que en eso está en todo el país perfecto bueno muchísimas gracias Luis Enrique y ahora allí ahorita vamos a probar de estos riquísimos productos que se están vendiendo por acá muchísimas gracias muchas gracias